¿Qué debes hacer si se te acerca una ambulancia con las sirenas y las luces encendidas? a. Ignorarla, ya que no te afecta. b. Acelerar y salir de su camino. c. Pararte y esperar que pase. d. Bajar la velocidad y moverte hacia el borde derecho de la carretera, deteniéndote si es necesario. d. Bajar la velocidad y moverte hacia el borde derecho de la carretera, deteniéndote si es necesario. ¿Cuándo está permitido adelantar a otro vehículo por la derecha? a. En cualquier momento, siempre que haya suficiente espacio. b. Solo cuando el vehículo de adelante está girando a la izquierda y hay espacio suficiente para pasar. c. Nunca está permitido adelantar por la derecha. d. Solo cuando el vehículo de adelante está girando a la derecha. Respuesta correcta. b. Solo cuando el vehículo de adelante está girando a la izquierda y hay espacio suficiente para pasar. ¿Cuál es la distancia mínima de seguridad que debes mantener con respecto al vehículo que va delante de ti? a. Un segundo. b. Dos segundos. c. Tres segundos. d. Cuatro segundos. Respuesta correcta. c. Tres segundos. Si conduces en una carretera mojada, ¿qué debes hacer para evitar el deslizamiento, hidroplaneo? a. Aumentar la velocidad. b. Reducir la velocidad y evitar frenadas bruscas. c. Frenar constantemente. d. Hacer cambios rápidos de dirección. d. Respuesta correcta. b. Reducir la velocidad y evitar frenadas bruscas. ¿Qué debes hacer al llegar a una intersección con una señal de stop? a. Detenerte por completo y ceder el paso a los vehículos y peatones. b. Disminuir la velocidad y continuar si no hay tráfico. c. Detenerte solo si hay vehículos cerca. d. Ignorar la señal si no ves a ningún peatón. Respuesta correcta. a. Detenerte por completo y ceder el paso a los vehículos y peatones. ¿Cuándo debes encender las luces delanteras de tu vehículo? a. Solo cuando llueve o hay niebla. b. Desde una hora después del atardecer hasta una hora antes del amanecer. c. Cuando la visibilidad es de menos de 500 pies, 152 metros. d. Todas las anteriores. Respuesta correcta. d. Todas las anteriores. ¿Cuál es la mejor manera de prevenir el cansancio al conducir largas distancias? a. Tomar una bebida energética antes de conducir. b. Encender la radio a todo volumen. c. Realizar descansos frecuentes y evitar conducir cuando estás cansado. d. Abrir la ventana para que entre aire fresco. d. Respuesta correcta. c. Realizar descansos frecuentes y evitar conducir cuando estás cansado. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre el uso del cinturón de seguridad? a. Debes usarlo solo en viajes largos. b. No es necesario usarlo si estás en el asiento trasero. c. El uso del cinturón de seguridad es obligatorio para todos los pasajeros del vehículo. d. Los niños menores de 4 años no necesitan usar el cinturón de seguridad. Respuesta correcta. c. El uso del cinturón de seguridad es obligatorio para todos los pasajeros del vehículo. ¿Cuándo está permitido estacionar en un espacio reservado para discapacitados? a. Solo si tienes una placa o permiso válido para personas con discapacidad. b. Si vas a estacionar por menos de 10 minutos. c. Si no hay otros espacios disponibles. d. Nunca está permitido estacionar en esos espacios. Respuesta correcta. a. Solo si tienes una placa o permiso válido para personas con discapacidad. ¿Qué indica una línea amarilla continua en el centro de una carretera de dos direcciones? a. Está permitido adelantar cuando sea seguro hacerlo. b. No está permitido adelantar. c. Está permitido cambiar de carril. d. Está permitido girar a la izquierda. Respuesta correcta. b. No está permitido adelantar. ¿Qué debe hacer un conductor cuando se acerca a un semáforo en verde que lleva un tiempo encendido? a. Acelerar para pasar antes de que cambie a rojo. b. Prepararse para detenerse en caso de que cambie a rojo. c. Continuar a la misma velocidad sin preocuparse por el cambio de luz. d. Detenerse, ya que la luz podría cambiar en cualquier momento. Respuesta correcta. b. Prepararse para detenerse en caso de que cambie a rojo. ¿Cuándo está permitido realizar un giro en U? a. Solo en intersecciones con semáforos. b. Cuando sea seguro y esté permitido por las señales y las marcas viales. c. Siempre que no haya vehículos cerca. d. Nunca está permitido realizar un giro en U. Respuesta correcta. b. Cuando sea seguro y esté permitido por las señales y las marcas viales. ¿Cuál es la velocidad máxima permitida en una zona escolar? a. 15 millas por hora, 24 kilómetros por hora. b. 20 millas por hora, 32 kilómetros por hora. c. 25 millas por hora, 40 kilómetros por hora. d. 30 millas por hora, 48 kilómetros por hora. Respuesta correcta. b. 20 millas por hora, 32 kilómetros por hora. ¿Qué debe hacer un conductor al entrar en una rotonda o glorieta? a. Acelerar para entrar rápidamente. b. Ceder el paso a los peatones y bicicletas en el cruce. c. Ignorar a los vehículos que ya están en la rotonda. d. Ceder el paso a los vehículos que ya están en la rotonda y a los peatones y bicicletas en el cruce. Respuesta correcta. d. Ceder el paso a los vehículos que ya están en la rotonda y a los peatones y bicicletas en el cruce. ¿Qué debes hacer si te encuentras con un peatón en un paso de peatones sin semáforo ni agente de tráfico? a. Acelerar y pasar antes de que el peatón cruce b. Detenerte y ceder el paso al peatón c. Continuar a la misma velocidad y esperar que el peatón se detenga d. Hacer sonar el claxon para advertir al peatón Respuesta correcta b. Detenerte y ceder el paso al peatón ¿Qué significa una señal de tráfico de forma octogonal, ocho lados, y color rojo? a. Ceda el paso b. Alto c. No estacionarse d. No entrar Respuesta correcta b. Alto Si estás conduciendo y te ves involucrado en un accidente, ¿qué debes hacer? a. Detenerte, apagar el motor y encender las luces de emergencia b. Salir del lugar del accidente inmediatamente c. Continuar conduciendo y llamar a la policía d. Esperar a que alguien más llame a la policía Respuesta correcta a. Detenerte, apagar el motor y encender las luces de emergencia ¿Qué debes hacer al acercarte a un cruce de ferrocarril con las barreras bajas y las luces parpadeantes? a. Acelerar y cruzar antes de que llegue el tren b. Detenerte y esperar a que las barreras se levanten y las luces dejen de parpadear c. Cruzar solo si no ves al tren acercándose d. Conducir alrededor de las barreras si no hay otros vehículos cerca Respuesta correcta b. Detenerte y esperar a que las barreras se levanten y las luces dejen de parpadear ¿Cuándo debes usar las luces altas, largas, de tu vehículo? a. En carreteras urbanas bien iluminadas b. En carreteras sin iluminación y sin tráfico en sentido contrario c. Cuando conduces detrás de otro vehículo d. Siempre que estés conduciendo de noche Respuesta correcta b. En carreteras sin iluminación y sin tráfico en sentido contrario ¿Qué indica una señal de tráfico triangular invertida con fondo blanco y borde rojo? a. Alto b. No estacionarse c. Ceda el paso d. Curva peligrosa Respuesta correcta c. Ceda el paso Al conducir en una carretera de dos carriles en sentido contrario, ¿en qué carril debes conducir? a. En el carril derecho b. En el carril izquierdo c. En cualquier carril que esté libre d. En el carril central Respuesta correcta a. En el carril derecho ¿Qué debes hacer si la luz de tráfico en una intersección se pone amarilla? a. Acelerar para cruzar antes de que se ponga roja b. Frenar de manera segura y detenerte antes de la intersección, si es posible c. Ignorar la luz amarilla y continuar a la misma velocidad d. Girar a la derecha de inmediato Respuesta correcta Respuesta correcta b. Frenar de manera segura y detenerte antes de la intersección, si es posible ¿Cuál es la regla básica para establecer la velocidad adecuada en cualquier carretera? a. Mantenerse al mismo ritmo que los demás vehículos b. Conducir al límite de velocidad publicado c. Conducir a una velocidad que sea segura y razonable según las condiciones del tráfico y la carretera d. Siempre conducir al límite de velocidad mínimo Respuesta correcta c. Conducir a una velocidad que sea segura y razonable según las condiciones del tráfico y la carretera ¿Cuál es la mejor técnica para dar marcha atrás en línea recta? a. Mirar hacia adelante y usar los espejos laterales b. Mirar hacia atrás a través del parabrisas trasero y usar los espejos laterales c. Mirar hacia atrás a través del parabrisas trasero y no usar los espejos laterales d. Usar solo los espejos laterales Respuesta correcta b. Mirar hacia atrás a través del parabrisas trasero y usar los espejos laterales ¿Cuál es el propósito principal de las líneas de carril en las carreteras? a. Indicar la dirección del tráfico b. Proporcionar una guía para el estacionamiento c. Separar y organizar el flujo de tráfico d. Advertir sobre curvas y pendientes Respuesta correcta c. Separar y organizar el flujo de tráfico ¿Qué debes hacer si tu vehículo se descompone en una carretera? a. Intentar arreglarlo en el carril de tráfico b. Dejarlo en el carril de tráfico y buscar ayuda c. Moverlo hacia el lado de la carretera y encender las luces de emergencia d. Abandonar el vehículo y caminar hacia la ayuda Respuesta correcta c. Moverlo hacia el lado de la carretera y encender las luces de emergencia ¿Cuál es la forma correcta de usar una rampa de salida en una autopista? a. Acelerar al entrar en la rampa de salida b. Frenar antes de entrar en la rampa de salida y mantener una velocidad segura al salir d. Mantener la misma velocidad en la rampa de salida que en la autopista Respuesta correcta b. Frenar antes de entrar en la rampa de salida y mantener una velocidad segura al salir ¿Qué debes hacer si un vehículo de emergencia se acerca por detrás con las luces y sirenas encendidas? a. Acelerar y moverte hacia el carril izquierdo b. Ignorar el vehículo de emergencia y continuar a la misma velocidad c. Reducir la velocidad, moverte hacia el borde derecho de la carretera y detenerte si es necesario d. Frenar de inmediato y detenerte en el carril actual Respuesta correcta c. Reducir la velocidad, moverte hacia el borde derecho de la carretera y detenerte si es necesario ¿Qué debes hacer si un vehículo de emergencia se acerca por detrás con las luces y sirenas encendidas? a. Acelerar y moverte hacia el carril izquierdo b. Ignorar el vehículo de emergencia y continuar a la misma velocidad c. Reducir la velocidad, moverte hacia el borde derecho de la carretera y detenerte si es necesario d. Frenar de inmediato y detenerte en el carril actual Respuesta correcta c. Reducir la velocidad, moverte hacia el borde derecho de la carretera y detenerte si es necesario ¿Cuándo se requiere que los niños usen sistemas de retención infantil en un vehículo? a. Solo en viajes largos b. Solo en el asiento delantero c. Siempre que viajen en un vehículo, independientemente de la duración del viaje d. Solo si el vehículo no tiene cinturones de seguridad Respuesta correcta c. Siempre que viajen en un vehículo, independientemente de la duración del viaje ¿Qué debes hacer si te enfrentas a un vehículo que viene en sentido contrario en tu carril? a. Mantener la misma velocidad y dirección b. Girar rápidamente hacia el carril contrario c. Reducir la velocidad, tocar el claxon, encender las luces intermitentes y, si es necesario, moverte hacia el borde derecho de la carretera d. Acelerar para pasar rápidamente frente al vehículo Respuesta correcta c. Reducir la velocidad, tocar el claxon, encender las luces intermitentes y, si es necesario, moverte hacia el borde derecho de la carretera ¿Qué debes hacer si otro conductor te muestra una conducta agresiva en la carretera? a. Responder con agresión b. Ignorar al conductor y mantener la distancia c. Frenar bruscamente para enseñarle una lección d. Hacer contacto visual y gritarle al conductor Respuesta correcta b. Ignorar al conductor y mantener la distancia ¿Qué debes hacer al acercarte a una intersección con un semáforo en rojo y una señal que indica, giro a la derecha permitido con luz roja? a. Girar a la derecha de inmediato sin detenerte b. Detenerte completamente, ceder el paso a los vehículos y peatones y girar a la derecha solo si es seguro c. Ignorar la señal y esperar a que el semáforo se ponga verde antes de girar a la derecha d. Girar a la derecha solo si no hay vehículos en el carril adyacente Respuesta correcta b. Detenerte completamente, ceder el paso a los vehículos y peatones y girar a la derecha solo si es seguro ¿Cuál es la mejor manera de mantener el control de tu vehículo en una curva? a. Acelerar en la curva b. Frenar en la curva c. Reducir la velocidad antes de la curva y mantener una velocidad constante durante la misma d. Cambiar de carril en la curva Respuesta correcta c. Reducir la velocidad antes de la curva y mantener una velocidad constante durante la misma Cuando está permitido pasar a otro vehículo en una zona de no pasar a. Cuando la carretera esté despejada y no haya tráfico en sentido contrario b. Cuando el vehículo delante de ti se encuentre detenido y no puedas continuar c. Cuando te encuentres en una autopista d. No está permitido pasar en una zona de no pasar Respuesta correcta d. No está permitido pasar en una zona de no pasar ¿Cuándo es legal estacionar en una acera? a. Siempre que dejes espacio suficiente para los peatones b. Solo cuando no hay espacio disponible en la calle c. Solo si estás recogiendo o dejando a alguien d. Nunca está permitido estacionar en una acera Respuesta correcta d. Nunca está permitido estacionar en una acera ¿Qué debes hacer si comienzas a derrapar en una carretera mojada o resbaladiza? a. Frenar de inmediato b. Girar rápidamente en la dirección opuesta al derrape c. Acelerar para recuperar el control del vehículo d. Girar suavemente en la dirección en la que deseas que vaya el vehículo y, si tus ruedas se bloquean, soltar el freno ¿Qué debes hacer si te encuentras con una señal de ceda el paso en una intersección? a. Acelerar para cruzar la intersección rápidamente b. Continuar sin detenerte, pero estar preparado para frenar c. Detenerte por completo y esperar a que otros vehículos pasen antes de continuar d. Reducir la velocidad y estar preparado para detenerte si es necesario ¿Cuál es la distancia mínima que debes mantener al seguir a un vehículo de emergencia en servicio, con luces y sirenas? a. 200 pies, 61 metros b. 300 pies, 91 metros c. 400 pies, 122 metros d. 500 pies, 152 metros Respuesta correcta d. 500 pies, 152 metros ¿Qué debes hacer si te acercas a una intersección con una señal de tráfico que no funciona? a. Continuar a la misma velocidad sin detenerte b. Tratar la intersección como si tuviera señales de ceda el paso c. Detenerte por completo antes de continuar d. Acelerar para cruzar la intersección rápidamente Respuesta correcta b. Tratar la intersección como si tuviera señales de ceda el paso ¿Cuándo debes encender las luces delanteras de tu vehículo? a. Durante el día, cuando haya sol b. Cuando la visibilidad es limitada debido a condiciones climáticas o de luz c. Solo cuando conduzcas en una autopista d. Solo cuando estés estacionado Respuesta correcta b. Cuando la visibilidad es limitada debido a condiciones climáticas o de luz ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre las bicicletas en la carretera? a. Los ciclistas tienen los mismos derechos y responsabilidades que los conductores de vehículos motorizados b. Los ciclistas no tienen que seguir las leyes de tráfico c. Los ciclistas siempre deben circular por las aceras d. Los vehículos motorizados siempre tienen prioridad sobre las bicicletas Respuesta correcta a. Los ciclistas tienen los mismos derechos y responsabilidades que los conductores de vehículos motorizados ¿Qué debes hacer si escuchas una sirena pero no ves el vehículo de emergencia? a. Continuar conduciendo normalmente b. Acelerar para alejarte de la posible ubicación del vehículo de emergencia c. Reducir la velocidad c. Moverte hacia el borde derecho de la carretera y detenerte si es seguro hacerlo d. Cambiar de carril y continuar a la misma velocidad Respuesta correcta c. Reducir la velocidad moverte hacia el borde derecho de la carretera y detenerte si es seguro hacerlo Cuando está permitido usar un teléfono celular sin manos libres mientras conduces a. Cuando estás en una carretera con poco tráfico b. Cuando conduces a una velocidad muy baja c. Para hacer llamadas breves d. Nunca está permitido usar un teléfono celular sin manos libres mientras conduces ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre el uso del cinturón de seguridad? a. Los cinturones de seguridad no son necesarios en viajes cortos b. Los cinturones de seguridad no son efectivos en vehículos equipados con bolsas de aire c. Los cinturones de seguridad pueden salvar vidas y reducir la gravedad de las lesiones en un accidente d. Los cinturones de seguridad solo deben usarse en el asiento delantero del vehículo Respuesta correcta c. Los cinturones de seguridad pueden salvar vidas y reducir la gravedad de las lesiones en un accidente c. Los cinturones de seguridad y reducir la gravedad de las 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 Gracias.